¡Qué chulos los ojos! Los que tiene esa linda joven que estoy mirando ¡Qué miradita! Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha denominado por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores ¡Qué chuladas de mujer! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provocan el fuego del amor! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provocan el fuego del amor! ¡Ay, ay, ay, chiquillos! ¡Qué ojitos bonitos! ¡Qué chulos ojos! Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero despertar ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provocan el fuego del amor! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provocan el fuego del amor!